Hola, ¿cómo están? Hola, soy el Dr. Crescente López, oftalmólogo. Estamos acá en el CESFAM de Coegua realizando cirugías de terígion. Los terígion es una proliferación fibrovascular, es decir, es como una especie de... una capita que se pone sobre el ojo, una telita que se pone sobre el ojo y empieza a amenazar la visión. Esto se produce en general por la radiación ultravioleta y también por el ojo seco y es muy frecuente en la zona. Como tenemos grandes brechas para la cirugía producto del COVID, estamos realizando esto de manera pionera, ya lo habíamos hecho un tiempo atrás, de poder operar estos pacientes acá en la atención primaria con todo el equipo de alta tecnología que corresponde. Así que estamos muy contentos de poder realizar microcirugías, uno de los muy pocos lugares en el país que realiza microcirugías en la atención primaria. Pucha, excelente. Algo, no sé, pues muy muy bueno para uno que no tiene los medios para hacerse esta cirugía en otro lugar. Hola, mi nombre es José Balanzuela, soy el tecnólogo médico de la unidad de atención primaria oftalmológica de Coegua. Como mencionaba el doctor López, se están realizando cirugías de terígeno, lo cual es una patología bien común en la zona. ¿Y cómo podemos acá ayudarlos? Primero, el paciente es derivado por algún médico que sospeche que el paciente tiene algún terígeno. Nosotros lo evaluamos en la unidad oftalmológica y ya lo citamos con el doctor para que vea si está ya en situación de poder operarlo o no. Bueno, en la sexta región, principalmente, como es una zona agrícola y rural, y esta patología del terígeno depende directamente de la cantidad de radiación ultravioleta del paciente. La mayoría de las personas que trabajan acá en la parte agrícola tienen terígeno. Por lo tanto, la lista de espera, como no es una patología GES, no está incluida dentro de algo prioritario. Entonces, las listas de espera son de más de 5 años en el hospital y en los hospitales que tengamos acá alrededor. Por lo tanto, acá fuimos, entre comillas, pioneros en poder realizar este tipo de cirugía en lo que es la atención primaria.